Hoy la conferencia que tenemos preparada desde ProBogotá tiene que ver con la mirada regional, cómo estamos creciendo. Sin embargo, no puedo empezar sin antes hacer alusión a algunos de los mensajes de la señora alcaldesa en materia del Decreto 555 o del nuevo ordenamiento territorial para la Ciudad de Bogotá. Aprovecho además para saludar a algunos de los miembros que compartimos, tanto en ProBogotá como en Camacol, a la señora Secretaria Distrital de Planeación, a la doctora María Mercedes, a la Secretaria Distrital de Hábitat, a la doctora Navega Mangel que estaba por aquí, y a Lucía Bastidas que también nos acompaña en este espacio. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá fue objeto de discusión a lo largo de dos años, entre el 20 y el 21, en unas condiciones excepcionales particularmente acotadas por la pandemia, en una limitación al ejercicio de la participación incidente como se hace de ordinario, en la medida en que no tenía la posibilidad de hacerse de manera presencial. Pese a ello, logramos articular una mirada técnica, crítica y diligente de los planteamientos que venía realizando la Ciudad de Bogotá a través del gobierno distrital. Desafortunadamente, la mayoría de ellos no logramos que fueran incorporados en el exceso del Plan de Ordenamiento Territorial, y hoy tenemos y concentramos tres preocupaciones principales. Uno, las apuestas grandes por la movilidad, ya lo decía aquí la alcaldesa, hay una modificación en la conceptualización de las reservas viales, en particular de las reservas de conectividad regional. Estoy haciendo alusión a la vía longitudinal de Occidente, pero no exclusivamente a ella, a la avenida Boyacá, su continuidad hacia el municipio de Chía, y lo propio con la avenida Boyacá, y su falta de continuidad hacia el municipio de Chía, y la derivación que se hace en este planteamiento hacia la autopista norte. El segundo de los elementos que nos preocupa es el propio de este sector productivo, y tiene que ver con la generación de vivienda. Tenemos una gran preocupación por el suelo habilitado para la vivienda, el déficit habitacional, que como ya lo veremos a lo largo de la conferencia, es uno de los retos grandes para Colombia. Colombia ha crecido y la ley 388 ha logrado generar un gran impacto en el modelo de desarrollo de vivienda, y sin embargo conservamos unos déficit habitacionales mucho más altos, casi 11 puntos porcentuales por encima de los de América Latina. Así que poder generar vivienda mucho más eficiente y mucho más rápido es importante para nuestro país, y un instrumento de planificación que decide que la ciudad no debe crecer más, pues va a generar, por el contrario, es un aumento en ese déficit habitacional de la ciudad que aporta el grueso de la población y de la concentración de población en el país. Y el último tema es el comportamiento del empleo. La actividad edificadora y la actividad inmobiliaria tienen un peso enorme en la composición de las finanzas y de los ingresos y el crecimiento de la ciudad de Bogotá. Si en la actividad edificadora se paraliza, se restringe, se limita a su posibilidad de desarrollo, pues esto va a repercutir en la posibilidad de crecimiento y riqueza, y de equidad, de distribución de condiciones equitativas entre Bogotá y los municipios circundecidos. Hipótesis que tenemos nosotros desde ProBogotá, planear es muy importante porque planear impacta las condiciones de equidad, de calidad de vida, las condiciones medioambientales y, por supuesto, el desarrollo. Esta es la conversación tal vez más importante en materia de sostenibilidad ambiental que podemos dar hoy. En el año 1950, el 29% de la población se concentraba en las ciudades. Dicen las Naciones Unidas que para el año 2051 será el 70%. Hacer buenas ciudades, equitativas, sostenibles, donde la movilidad, el acceso a empleo y a los servicios sea eficiente es tal vez la decisión más importante que como sociedad tenemos que adoptar. El 80% del PIB mundial se produce hoy en las ciudades y son las ciudades las grandes consumidores de energía eléctrica. Esto que es crítico también es todo un potencial porque podemos hacer fácilmente transformaciones a los procesos de consumo y productivos y en el modo en que vivimos que logren impactar altamente la sostenibilidad ambiental. Esa concentración, si bien es crítica en el mundo, en las ciudades lo es mucho más en Colombia. En Colombia el 84.2% de las personas viven en las cabeceras municipales. Tan solo el 15.8% lo hacen en las zonas rurales. El 88% del PIB nacional se produce en nuestras grandes aglomeraciones urbanas. Y sin embargo, no hemos logrado resolver el tema de pobreza. 42.4% de nuestra población es pobre monetaria, 14% en población de pobreza extrema, esto incrementado por supuesto por el COVID, y 2.5% tenemos el indicador de pobreza multidimensional. Y tenemos un indicador de informalidad que es tal vez el más preocupante del 27.8%. Pese al gran desarrollo que ha sido para nosotros en la planificación urbana y el crecimiento ordenado, la ley 388, todavía no logramos que la planificación formal alcance al crecimiento en las grandes ciudades. Sigue siendo todavía mucho más rápido el crecimiento del desorganizado informal que lo que logramos hacer por vía de crecimiento formal en América Latina y en Colombia en particular. Pese a esos indicadores, Colombia lo hace mejor que el contexto internacional. Colombia logra hacer ciudades compactas, con mejores condiciones para la producción de bienes y servicios y con un desarrollo urbano que sigue siendo aún mucho más alto que el promedio ordinario de América Latina. Pero tenemos dos retos grandes. Uno, déficit habitacional y pobreza, y en particular pobreza extrema. 17% de déficit habitacional en comparación con el 6% de América Latina y una pobreza de 18,2% en las ciudades extrema en comparación con el 13.1% del resto de América Latina. Eso quiere decir que hacemos mejores ciudades, pero no logramos incluir en ellas a la población más vulnerables. Tenemos una condición además de déficit en la construcción de infraestructura de movilidad y transporte. Tenemos un número porcentualmente mucho más alto de vehículos por 100.000 habitantes y no construimos la infraestructura de movilidad y los sistemas de transporte público masivo para atenderla. ¿Qué está pasando en Bogotá y la región? Y aquí les quisimos traer un ejercicio comparado de cómo es el crecimiento regional de Ciudad de México, de Sao Paulo, comparado con Bogotá. Ciudad de México, 20 millones de habitantes, 284 habitantes por hectárea. Es una ciudad relativamente compacta y tiene una huella urbana de 66.71 hectáreas por habitante. Sao Paulo, mucho menor población, mucho menos compacta y una huella urbana mucho más amplia. Y Bogotá es una ciudad que, contrario a lo que nos acaban de decir, no la veníamos haciendo tan mal. era la ciudad compacta con gran capacidad de provisión de bienes y servicios para su población. Este es el comparativo y los planos están en escala. La población de Bogotá corresponde a 1.3%, a un tercio de la población de Ciudad de México y a la mitad de la población de Sao Paulo. Y si ustedes miran la huella urbana, la huella urbana es 7.9 veces menor que la de Ciudad de México y 4.2 veces menor que la de Sao Paulo. O sea, que en Bogotá no lo veníamos haciendo tan mal. ¿Cuál es el planteamiento que les queremos hacer y compartir con ustedes el día de hoy? La huella urbana de Bogotá es mucho más eficiente. Desarrollar y mantener a Bogotá compacta y concentrada es la decisión ambiental más importante que podemos adoptar. Ustedes que son los responsables de implementar y poner en marcha este plan de saneamiento territorial y ver cómo por vía de la reglamentación logramos optimizar los planteamientos que ya están previstos en ello. Mientras que Bogotá entre el 97 y el 16 creció 15.49% de su huella urbana para alojar 1.532.000 personas, la sabana creció 271% de su huella urbana para sólo alojar 738.000 personas. Y es lo que estamos viviendo hoy en congestión vial, en dificultades para la eficiencia y la competitividad en la región. Aquí esta tabla lo que nos muestra, que es elaborada por FEDESARROYO en un estudio para la cooperación británica, lo que nos muestra es cuál es el crecimiento que estaba previsto que es la barra azul más clarita en el Censo 2005, las proyecciones de crecimiento poblacional y cuál fue el crecimiento real. Y ustedes van a ver que la ciudad de Bogotá creció por debajo de las expectativas, mientras que municipios como Mosquera o Madrid crecieron muy por encima de las expectativas. Y aquí lo importante no es que ellos crezcan, queremos que ellos crezcan, sino que lo hagan bien, que cuente con instrumentos de planificación, que se logre adaptar a las necesidades de esa población migrante que van a recibir de Bogotá y que logren generar la infraestructura en particular de movilidad y los demás servicios para recibir y atender a esa población. Está estimado que más o menos la huella tendencial de crecimiento de la sabana se consuma un 50% más del área hoy ya construida, en asentamientos principalmente, que es nuestra preocupación, de tipo informal y en zonas de alto riesgo. Y la otra preocupación que tenemos es que la prioridad en el desarrollo se está dando en suelo suburbano. ¿Y por qué se da en suelo suburbano? Porque tenemos unas limitaciones enormes de poder adoptar planes de ordenamiento territorial en las entidades territoriales de tamaño mediano o pequeño, derivadas una en el caso particular de la sabana, de las limitaciones de la sentencia del río Bogotá, de las complejidades jurídicas, los planes de ordenamiento territorial del municipio de Chía, de Tucán, Cipá, todos son controlados por autoridades judiciales que definen que no se puede licenciar a partir de esos planes de ordenamiento territorial o deciden unidades sobre instrumentos de planificación que bastante tiempo ha costado poder adoptar. Y además, sumado a eso, pues no hay la capacidad de las entidades territoriales de generar la infraestructura de servicios públicos para habilitar adecuadamente el suelo de expansión. Esto lo que está generando es que estamos construyendo una región que no va a tener la capacidad de atender a su población de menores ingresos. Seguimos en un modelo de ocupación, les traigo el ejemplo de la ciudad de Soacha, donde no hay ni estrato 5 ni estrato 6. Esto impide que haya una compensación adecuada en el balance entre subsidios y contribuciones para agua potable, energía y otros servicios públicos. Y municipios que tienen un ingreso per cápita mucho más alto, al norte de la sabana, donde el desarrollo se da en suelo suburban que no se integra a la mirada tarifaria de los servicios públicos en general y que tampoco contribuye en el sistema de balance subsidiario para las poblaciones de menores ingresos en esos mismos municipios. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si este es el modelo de desarrollo y crecimiento que proponemos para la región. Y nosotros creemos que no y creemos que podemos optimizarlo. Y para ello lo que estamos proponiendo es una revisión a la ley 388 en cinco aspectos particulares. Uno, la región debe contar con un único modelo regional de estructura ecológica principal de zonas de manejo y preservación ambiental y de la mirada de sus bienes ambientales. No es posible que la zona de preservación del río Bogotá en el perímetro de Bogotá difiera de la del perímetro de Chía y difiera lo propio al sur. Necesitamos un único modelo de ocupación que permita que ese análisis de riesgo y de protección ambiental sea unificado, tengamos claridad sobre dónde podemos hacer compensaciones ambientales y sobre dónde debería ir desarrollo. Fomentar la planeación basada en proyectos estratégicos. Tenemos un déficit en la generación de infraestructuras, en la generación de proyectos. Cada administración tiene la mirada propia del ordenamiento territorial y eso impide que los planes de 12 años se concreten y que al final del ejercicio cada cuatro años estemos refinanciando estudios y diseños para obras que no se materializan con miradas de desarrollo del ordenamiento que no son coincidentes. Tenemos que lograr ampliar, si se pudiera, la vigencia de los planos de ordenamiento territorial y lograr alrededor de ellos mayor consenso. El instrumento de planificación de 12 años, veíamos ahora una ambiciosa batería de proyectos de infraestructura que quienes estamos aquí sabemos no se van a lograr consolidar en 12 años. Entonces necesitamos que la vigencia de esos instrumentos de planificación sea superior y ajustar además los instrumentos de financiación a ese plazo. Hoy las entidades territoriales, y es el caso de Bogotá, no pueden financiar grandes proyectos de desarrollo de infraestructura a más de 10 años y financiar un proyecto de infraestructura de estas condiciones requiere mucho más plazo. ¿Por qué no pueden financiar más de 10 años? Porque la norma fiscal para los municipios dice que estos solo podrán sacar vigencias futuras para el plazo del marco fiscal de mediano plazo. El siguiente tema es el alcance de la deliberación y toma de decisiones ante los consejos y la incidencia y la forma en la que se hace la participación ciudadana. Lo vimos en Bogotá, un bloqueo institucional que impidió que se diera la discusión al interior del consejo y este procedimiento tiene que ser realizado y acotado. Y por último, una definición concreta de la forma como el sector privado concurre a esos proyectos de iniciativa privada. Lo expresaba ahora la alcaldesa en materia de las actuaciones estratégicas. Vamos a tener una primera oportunidad en entender bien cómo va a ser esa concurrencia, pero está concentrado en las actuaciones estratégicas en las 25 diseñadas en el decreto 555 casi el 70% del mejor suelo de potencial de desarrollo en Bogotá. Necesitamos reglas claras para poder detonar y desarrollar ese suelo en la ciudad y en la región. Y en materia de instrumentos de planificación y gestión necesitamos que sea clara la programación y ejecución de las obras. Precisar esa norma que dice que se articulará el plan de obras y inversiones de los POTS con los planes de gobierno de los alcaldes municipales. Precisar la asignación presupuestal, los tiempos de ejecución y respuesta. Lo propio, contar con un banco de proyectos asociados a los planes de ordenamiento territorial que les permita que la priorización que se hace en los POTS sea materializada y llevada a la realidad. Y por último, desde ProBotá tenemos la idea de lograr consolidar un sistema de información regional que aproveche todos los estudios y diseños que se hacen desde el sector privado, que hacen las entidades y las autoridades públicas y que pagamos todos para tener un sistema de información único que permita que todos hagamos uso de la mejor información pública que existe en la región para la toma de decisiones tanto del desarrollador privado como de la autoridad pública. y que tengamos una mirada unificada tanto del riesgo de las vocaciones ambientales, de las protecciones, de las reservas viales, de las coordenadas, de toda la tipología de información necesaria para el desarrollo urbanístico. Y por último, la atención a la informalidad. Necesitamos desarrollar un mejor sistema de control del desarrollo informal. Para ello, Bogotá se ha puesto a la tarea y aquí trabajamos de La Habana con Camacol de lograr articular un plan que nos permita tener una visión regional coordinada. Para ello, hemos venido trabajando ya en 13 municipios Chía, Cajicay, Zipaquirá, Soacha, Zibaté, Sopó, Tocantipá, Gachantipá, La Calera, Iguasca y este año, ya lo hemos señalado Alejandro, empezamos con Sabana Occidente. ¿Qué queremos hacer y qué hemos venido adelantando con los municipios? Una planificación supramunicipal a partir de orientaciones estratégicas que permita unificar y contar con una mirada colectiva del desarrollo de la región con unos proyectos estratégicos que superan los límites municipales y que permitan generar esa infraestructura del desarrollo que tanta falta le hace a la región. En este ejercicio nos hemos encontrado con el reto enorme de actualizar los instrumentos de planificación de las entidades territoriales. Y decimos reto enorme porque la mayoría lleva casi seis o siete años intentando modificar sus POTS cumplido el plazo previsto en la ley con orden judicial para hacerlo y no ha sido esto posible. Tenemos una intervención de acompañamiento en Chía, Cajicay, Cipanquirá y aquí el reto grande es el municipio de Chía que tiene una demanda de unidad decidida ya por el Consejo de Estado y frente a la cual la Corporación Autónoma Regional de Dinamarca le dice hasta que usted no define en qué está su unidad si es definitiva o no, no podrá tramitar un nuevo plan de ordenamiento territorial. Y esto tiene que ver con la solución de movilidad del norte que se nos planteaba como alternativa a la LOV en la medida en que esa no es una reserva vigente en el ordenamiento del municipio de Chía y en cómo logramos articular el POTS de Bogotá con el POTS de Chía en esa materia de movilidad. El siguiente es Cajicá viene una revisión excepcional y Zipaquirá esos dos vienen trabajándose bastante bien y ya están ante la Corporación Autónoma. La región metropolitana es hoy una oportunidad para concretar esa visión colectiva pero no la podemos dejar sola. Es muy importante que incidamos en cómo va a ser su sistema de gobierno cómo va a ser su toma de decisiones y por qué no en quién será la persona responsable de liderar esa institucionalidad tan importante. A partir de esos instrumentos de planificación hemos logrado contar con casi 32 proyectos ya priorizados para la región y aquí les traemos una batería de los principales. Ciclorrutas de la Sabana que aprovechan los suelos de sesión que ya existen en el municipio de Chía Zipaquirá y Cajicá y a partir de una conexión con ciclorrutas existentes articulados con el ejercicio que viene haciendo la RAPE y la Corporación Autónoma Regional esperamos que este sea el primer proyecto que logremos detonar. Estos proyectos que les estoy presentando hoy forman parte de la base del Banco de Proyectos de la Región Metropolitana y queremos que sean el insumo de para dónde deben coger los recursos y la toma de decisiones de la Región Metropolitana una vez consolidada. El segundo son unos parques metropolitanos, el tercero es un agroparque ecológico que busca acompañar la desconcentración de la Provisión Estratégica de Alimentos de la Ciudad de Bogotá y lograr los procesos de transformación de alimentos que tanta falta le hacen hoy a Corabastos. El plan estratégico para Soacha y Zibate que tiene un ejercicio muy interesante en la Jameda de Occidente que por vía de cargas urbanísticas va a generar un mejor cocido de Soacha con sus bienes ambientales y además las cargas de suelo para lograr conectar a Soacha con Transmilenio con la nueva línea de Transmilenio. Parque Ecodurístico del Muña Centro de Acopio del Sur y el último que es el plan estratégico de Soco, Tocantipá, La Calera, Huasca y Tachantipá en el cual nos encontramos en este momento definiendo cuáles son los proyectos estratégicos. Muchísimas gracias por su atención.